Con 32 votos a favor y 3 en contra de los diputados morenistas Claudet Zarrico Lea, Sofía Taje y María Sierra Damián, el Congreso del Estado de Campeche aprobó la creación de Ceiba Playa como el Distrito 12 del Estado, que quedará conformado con cerca de 15 mil habitantes. ...el siguiente resultado. 3 votos en contra, 32 votos a favor. ¡Bravo! ¡Bravo! La propuesta antes tuvo sus opositores. Un grupo de ceibanos manifestaron su oposición ante la exclusión de La Joya dentro del territorio del que será el nuevo municipio. La joya es de Ceiba Playa y aquí estamos los ceibanos protestando de esa anomalía que pretenden hacer. Si el diputado que nos representa votó a favor es un traidor, se lo vengo a decir en su cara. Los ceibanos vamos a permitir que nos quiten la presencia. Situación que dividió las opiniones de los diputados morenistas manifestándose unos a favor y otros en contra. Me permito manifestar que difiero en cuanto al dictamen que se someta a votación para el efecto de crear el municipio de Ceiba Playa, siendo esto en base a las siguientes consideraciones. Considero que se debió discutir más a fondo la propuesta sometida a consideración. Si bien sabemos que es una lucha de tantos años, también hay opiniones que piden ser escuchadas. Coincido que los gobiernos deben de representar al pueblo. Yo creo que la mejor votación debe ser el consenso de todos los ciudadanos y que haya una consulta ciudadana para que ellos definan si desean ser o no ser municipio. Ahora que los momentos se alinean para el puerto, para la zona económica y para muchas otras cosas, hay momentos que no podemos dejar pasar. Queremos un avance hacia adelante, queremos algo hacia el futuro y eso sí causa revolución, pero también causa un gran avance, un gran desarrollo y una prosperidad. Y nosotros creemos que Ceiba está listo para dar mucho más. Nosotros también vivimos situaciones similares cuando se nos dio la oportunidad de convertirnos en un municipio libre. Hoy quiero dejar de manifiesto lo que ha representado para nosotros en el municipio de Candelaria esa gran oportunidad. Significó primero que nada desarrollo, significó crecimiento económico, desarrollo político y social. Por eso yo estoy a favor de respaldar y apoyar a cientos y miles de ciudadanos del municipio, de la Junta Municipal de Ceba Playa, que hoy piden también la oportunidad del desarrollo de su región. Al final, el nuevo municipio quedará compuesto por Ceiba Playa como cabecera municipal y sede del ayuntamiento. El pueblo de Ixqueulil, el ejido de Villa Madero, las haciendas de Jaltunchen, Quisil, Niop, San Pedro, Santa Isabel, Sijoplaya y Yaxcucul, las congregaciones de Acapulquito y Costa Blanca, los ranchos de Boshol, Chunguaz, Destino, Junabam, Montefrío, El Morro, Nenela e Ixculpac. Con edición de José León e imágenes de Emilio Espadas para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.